Llamamos a los vecinos que sean vigilantes para que esta obra salga correctamente, sin ningún problema. De eso yo pido que nos ayuden a vigilar, a supervisar. Acá se van a generar cientos de puestos de trabajo, al igual que en la obra de Alfonso Ugarte. De acá estamos yendo al Caño de la Florida, es una obra de casi 4 millones de soles. Son tres obras grandes que implican más de 17 millones de soles de inversión aquí en la ciudad de Yurimagos. Aquí, por ejemplo, en el barrio de Alhoma, ¿cuál es la empresa que va a ejecutar estas obras? El consorcio Sama. ¿Y cuál es el compromiso de los moradores para fiscalizar esta obra? Es un compromiso voluntario de ellos, porque finalmente ellos son los beneficiarios directos. Aunque todos somos beneficiarios, porque todos transitan con nuestros vehículos menores, mayores, por acá. La población que circula, pero el asfaltado de estas calles va a permitir que se revalore su precio. Si una casa o un terreno estaba costando 30 mil soles, a partir de hoy día, antes que inicie el asfaltado, ya no va a costar 30 mil, va a costar 80 mil, 100 mil soles. Se revalora grandemente el terreno de los ciudadanos que tienen sus terrenos, sus casas. Existe una preocupación, si bien es cierto que se están colocando las primeras piedras en muchas horas, pero a su vez también se avecina una huelga. ¿Eso quizás impide, quizás, la labor para seguir continuando con estos proyectos? No, yo espero que la huelga no tenga mucha duración y no se atrase ninguna obra, ningún proyecto importante. Como alcalde, el doctor Miguel Pérez López, ¿cuál es la posición ante esta medida que viene de Fredesa? No, no quiero entrar en contradicción, en contraversa con el presidente de Fredesa. Como alcalde, simplemente respeto la posición del pueblo. El pueblo es quien decide si una huelga, camino a una huelga, se termina. Hoy es su última exhibición pública aquí en Yurimado. Usted sabe que va a viajar a la ciudad de Lima a ver sobre el tema de la universidad, doctor. No, estamos en el caño de la Florida más tarde y a mediodía estamos conjuntamente con el biólogo, con el gerente subregional, estamos desplazándose al Valle del Chanús para anunciar importantes proyectos que se están haciendo conjuntamente con el gobierno regional, en este caso la gerencia subregional con la municipalidad provincial de Alto Amazonas. En todo caso, ¿cuándo sería su partida en Lima para ver sobre el tema de la ciudad? Si se puede, hoy día, en la noche, hoy en la noche, en todo caso el día jueves, en la mañana los ingenieros están trabajando, armando ya todo el expediente de la carretera de Yurimado-Munich. La idea es que quiero ir llevando eso y aprovechar también para ver el tema de la universidad autónoma de Alto Amazonas. Alcalde, ¿es política de esta gestión mejorar la calidad de vida con el inicio de estas obras que están anunciando? No, definitivamente se mejora la calidad de vida, se mejora la economía, se genera puestos de trabajo, se revalorizan los precios. Si usted ve, de repente, hace un mes esta casa, este terreno valía 30 mil soles, pero ya cuando ya saben que se está iniciando un asfaltado, ya no vale 30 mil soles, va a estar 60 mil, va a estar 70 mil, y bruscamente tiene un aumento significativo el valor económico de las casas, de los terrenos, de los precios, donde se va a asfaltar. ¿Qué recomendación al empresario que va a ejecutar esta obra? No, que dé un buen trato salarial a los que trabajan y que ejecuten la obra según el expediente.